Lo sucedido hace 20 años, revela que piensa el monarca sobre cierta época en la vida de su consorte, es cierto que, después de abandonar su vida plebeya para convertirse en la hoy flamante consorte del rey Felipe, la reina Leticia nunca más ejerció el periodismo. De esto hacen ya casi 20 años, pero, como buena periodista de pedigrí, el oficio nunca la abandonó a ella. A veces, de aquel pasado exitoso, lleno de logros y buenos recuerdos algunos atisbos, afloran ya sea en sus elaborados discursos o incluso en sus gestos que recuerdan a sus días de presentadora en el telediario. Así la conoció el buen Felipe, y como no podría estar más orgulloso de su esposa, siempre que la oportunidad se lo permite no duda en Evo. Esto es lo que ha sucedido justamente durante la La Gala de la 35 edición de los Premios Macael que se celebró en el municipio de Macael en Almería y fue organizado por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, AEM. Tal como lo ha recogido el diario 20 Minutos en su más reciente edición, a propósito de su presencia entre las autoridades presentes, El monarca recordó que la reina Leticia ya había acompañado al sector local del mármol exactamente hace dos décadas atrás, pero no en calidad de soberana, ni como princesa de Asturias, sino propiamente dicho en su rol como mujer de medios y desde este rol dio conducción a este evento. Pero, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo podría imaginar aquella espabilada joven, de belleza reconocible y ojos inmensos e inquietos que varios años después regresaría a un mismo encuentro? Pero, además de los buenos recuerdos, el rey Felipe enfocó casi todo su discurso en reconocer el esfuerzo del rubro por mantenerse a flote en medio de un escenario internacional inestable, Sacudido por un periodo post-pandémico y un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ha repercutido irremediablemente en la economía nacional con una inflación creciente y que no había experimentado tal crecimiento en décadas. Sin embargo, el rey Felipe ha analizado un futuro crecimiento empresarial del mármol partiendo de su pronta capacidad de respuesta ha sido clave para la adaptación al nuevo marco y que no ha permeado en el posicionamiento privilegiado en los mercados en cuanto a la producción y exportación de la piedra natural entre los puestos 7 y 6 respectivamente, gracias a que Andalucía concentra la mayor cantidad de empresas que se dedican a este sector. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.